Desde el jueves 19 de marzo comenzó a aplicar la restricción de personas extranjeras al territorio nacional. Esta restricción se extenderá hasta el 1 de agosto, momento que se hará un análisis de la situación para determinar si la medida se termina y en ese momento se extiende por más tiempo. Recuerde que si usted es extranjero en categoría migratoria, salió del país y al salir se le puso un impedimento de ingreso, el mismo es prorrogado según la fecha de cierre de frontera, por lo que no podrá ingresar al país hasta que el gobierno señale la reapertura de fronteras. Según este decreto, solo podrán ingresar al territorio nacional los costarricenses y las personas extranjeras con un estatus migratorio otorgado por migración, es decir, personas que usen una categoría especial, residencia temporal o permanente y que hayan salido del país antes del 24 de marzo de este año. Toda persona que ingrese al territorio nacional desde el pasado 19 de marzo debe cumplir con una cuarentena de 14 días en su domicilio. Para ello, el decreto faculta a los oficiales de la Policía Profesional de Migración a notificar a todas las personas que ingresen al país a partir de ese día a cumplir con dicha orden sanitaria. Para ello, el oficial le entregará a cada persona un formulario donde deberá indicar el lugar de domicilio, nombre completo, número de cédula y medio para comunicarse con él o con ella.